Admitir a ustedes porque tienen todo el derecho de saberlo como comunidad y que apoyen a estos niños y que apoyen a la Comuna 7, que apoyen a todos los líderes y a los maestros porque no podemos perder una escuela tan importante como la es Fe y Alegría. Las Noticias hizo presencia ante la protesta de la Comunidad Educativa de Fe y Alegría el pasado fin de semana adelantada en la Comuna 7. O sea, han tomado la decisión de cerrar la escuela sin tener en cuenta todos estos niños que estudian acá. Estamos hablando de más de 600 niños que estudian en esta escuela. Donde vivimos en un sector bastante golpeado, un sector bastante golpeado por la violencia, por todo lo que está pasando y tras de eso, usted sabe lo que provocaría donde cerraran una escuela de estas. Con esta protesta, la Comunidad Educativa busca rechazar el posible cierre de la institución educativa por parte de quienes reclaman el predio. Esta escuela se sostiene por medio de nosotros los padres de familia. Nosotros hacemos actividades, nosotros somos los que compramos las polisombras, nosotros somos los que ponemos para la pintura, nosotros somos los que hacemos jornada de deseo, nosotros tenemos que pagar mensualidad para que los niños puedan tener un pupitre, eso es ridículo. Eso es absurdo. Nosotros tenemos que poner también para que hayan aseadoras en los salones y que nuestros hijas tengan un espacio limpio, porque imagínese usted los baños todo el día en una jornada escolar, que no les hagan limpieza. Padres de familia se han llamado al Gobierno Nacional a evitar este cierre.